Esta es la jugada que roba Perú, pasa bien la mitad de la cancha, ya era un 2 contra 2, bien Chiroque, algunos dicen que Paolo Guerrero patea al arco para mi centro. ¡Guevara! ¡Sale Guevara! ¡Buen pase para Paolo Guerrero! ¡Arranca Perú! ¡Listo Guevara! ¡Paolo Guerrero! ¡Listo Guevara! ¡A la carga del cuadro nacional! ¡Insistía! ¡Oh! ¡Toma Guerrero! ¡Bien! Le descarga Chiroque y Chiroque le devuelve el favor, le reventó el arco a Renny Vega, 2 a 0 para Perú, Erick. Y Paolo Guerrero creo que va a dar un golazo. No hay para el juego y Arango controla su partido centenario, marca el gol. Espera Paolo Guerrero, va a atacar Paolo, cuidado con Micaondo, gana Guerrero, viene el tercero, viene el tercero. ¡Oh! ¡Cuántas emociones desatas en el país depredador! ¡Inmenso Paolo Guerrero! ¡Sentencia el partido! ¡A la carga el equipo peruano! ¡Quiere más Perú! ¡Ambicioso Perú! ¡Quiere más Guerrero! ¡Quiere el cuarto gol Perú! ¡Llega el cuarto gol de Perú! ¡Gol! ¡Vincula le pone una pelota perfecta y este tipo es letal dentro del área para gritarlo por última vez en la Copa América! ¡Vamos Perú carajo!